Bueno, en el marco de la desaparición y muerte de Joana Chacón, la niña de 13 años que era nuestra estudiante en la escuela de 3 de mayo, una escuela pública, estamos en la facultad de Conciencias Políticas y Sociales, presentando la posibilidad, el pedido de que la Ley 8723, llamada de construcción colectiva de conciencia ciudadana, pase a llamarse Ley Joana. En ese momento, cuando yo presenté el proyecto, donde pedía que se trataran los días 4 de septiembre en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades, tres leyes sobre trata de personas, violencia hacia la mujer y protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, esa ley no llevó el nombre de Joana porque no se usaba, pero hoy tenemos alerta Sofía, ley Lucio, ley Micaela, y entonces me parece que tenemos que llamar la ley Joana para que en todas las escuelas del nivel educativo se traten estos temas, este articulado que seleccioné para trabajar y que puede llegar a prevenir tantas muertes, tantas desapariciones, tantos acosos y bueno, que podamos vivir con mayor libertad. Desapareció y nos costó mucho tiempo y mucha lucha llegar a un juicio para saber, o sea, para llegar sobre todo a la condena del culpable, del responsable que también había matado a Soledad Olivera. Hablamos de homicidio porque en ese momento no estaba la ley de femicidio, pero en realidad los motivos fueron totalmente machistas, entonces para mí fueron dos femicidios. Recurríamos a autoridades y permisos y caminatas y jornadas en las escalinatas del Poder Judicial, videos y mucha gente que se fue sumando y sobre todo aprendimos a valorar el poder de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación comunitarios que sin tener nada a cambio dieron todo por acompañarnos y por hacer esto que estamos haciendo hoy, que es grabar un video para recordar los 12 años de desaparición y muerte de Johanna y los 10 años que cumple la ley 8723, que prontamente, si nuestros legisladores y legisladoras quieren, se va a llamar de Johanna. Creo que una de las últimas actividades que he pensado y espero que dé resultado es la escritura de un libro. Mi libro se llama Por ellas, por todas. Por ellas son Johanna y Soledad que salen en la tapa y por todas alude a todas las mujeres y niñas que están desaparecidas o han sido víctimas de violación, acoso, femicidios y que parece que no retrocedemos en esto. Las cifras siguen en aumento o se estancan, que es terrible. Y el libro pretende concientizar y creo que puede llegar a ser un material de lectura importante para las escuelas, no para todas las edades, pero sí para aquellos adolescentes y jóvenes que pueden llegar a entender esta historia y aprender a cuidarse y a protegerse y a trabajar en red, que es de suma importancia para salir adelante en esto. La presentación del libro la voy a hacer el primero de octubre en la Feria del Libro y bueno, comunicaré prontamente con un flyer en los medios y en las redes.